Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío. Este será mi primer video junto con Mariam para YouTube y escogí este video sobre una de las cosas que hago. Soy fotógrafa y vamos a montar un escenario para un bautizo. Entonces vamos a empezar con sacar las cosas que no necesitamos y así montar nuestro escenario. Y ahorita en un ratito más les voy a enseñar las cosas de decoración. ¡Comenzamos! Bien, ya moví las cosas que no necesitamos a la vista y les voy a mostrar mi fondo para que lo vean. Manejo dos, ahorita tengo. Tengo este fondo que lo vamos a utilizar y se me hace el correcto para una sesión de bautizo. Entonces vamos a utilizar el día de hoy este fondo tipo madera en color blanco con algunos colores como tipo gris, cafecito y negro. Entonces seguimos acomodando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta. Un saludo. Un saludo, ¿qué vas a ser? Y ya tenemos que ver el rato. ¡Basí. Un saludo, bueno, Y ya tenemos misientos de bautizo. que tuve que comprar para esta sesión de bautizo y yo agarré varias cosas pero este al ir montando la idea que más o menos traigo voy a ir viendo que voy a dejar y que voy a quitar pero ya pues a la vez me va a servir para otras sesiones futuras traje estas y van aquí como espiguitas y el nombre correcto se llama ramo avena pues yo la conozco como espiguitas y la utilizan mucho tanto como para decoración de centro de mesa recuerditos de bautizo primera comunidad y confirmación bueno aquí tengo este me compré esta también esta hoja de palma y pues me gustó mucho para la decoración pero conforme vaya montando es lo que voy a ir viendo que dejo y que quiero y que bueno también traje varias cosas traje estas ramitas verdes para darle un toque también de un poquito de color y no se vea todo así blanco traje claro son todo es artificial traje estos ramitos blancos que van a ser muy bonitos porque va a ser para niñas estos y un solo ramito de este tono diferente que tiene como entre moradito y rosita y pues traje este también que ahorita lo voy a quitar esto que para ponerlo y dice mi bautizo traje dos traje este más grandecito y traje este más pequeñito y esto me encantó es una lamparita en color blanco este ahorita voy a ver que es cuáles son pues las cositas que voy a ir poniendo cuáles me agradan más y me traje estos también para ver donde los incluyo y que se vea lo más bonito posible y estas canastitas son dos son dos canastitas de este tono que van a combinar con cosas que yo ya tenía de hace unos años y esta bicicletita en tono blanco también para que alcances el jueguito con esta lamparita bueno aquí el nombre correcto se llama no me lo dice no me lo dice pero pues yo le digo lamparita para mí es una lamparita que no dice muy bien como lo encuentras pero me encantó y tengo esta bicicletita también como dije para hacer el jueguito y es todo ahora les voy a mostrar cosas, accesorios que yo ya tenía muy bien como por ejemplo tengo este monito en este tono que creo que va perfecto con la decoración con todas las cosas que compré y este que me encanta es para sesiones de nuevo y está en este tono creo que también nos puede servir para que no solamente sean fotos de una sola cosa entonces pretendo hacer como mover algunas cositas para unas fotos y agregar este para otras para que no sea todo todo así igualito y en su cuadro que va a estar el día de su evento pueda lucir este las fotos y se vean pues también en diferentes siempre y cuando respetando pues los tonos para lo que es el bautizo y tengo este de aquí este este raldecito botecito de madera que está muy bonito a mi me da la atención como decorarlo y ponerle esto ahorita voy a checar pero este y también voy a ver si lo pueden incluir a mi me gustó mucho si me hace pues acorde igual con con el tipo que tengo este el tipo bien y también se vería muy muy bien para la sesión y pues los dejo un ratito y ahorita seguimos y les muestro como va quedando este esta decoración y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!